Y a veces me planteo que no sé si era por el mal humor que me ha generado la ansiedad que me puede generar el no fumar en ciertos momentos porque como bien has dicho antes, las pastillas no son magias, yo tengo un momento muy duro a lo largo del día y como este último tiempo he tenido varios problemas personales pues ya no sé si estoy irritada por una cosa por la combinación de ambas y me sorprendió eso que has dicho lo de la necesidad de llorar porque este último día sí que es verdad que estoy más triste que luego me paro de pensar y digo triste porque tiene que ser un motivo de alegría, pero que forma parte del proceso, ¿no? Efectivamente, es decir, tiene que ser un motivo de alegría, pero al final no mientras estás. Entonces, si tú estás más irritable, si tú estás más irascible, si tú estás más triste, eso en parte puede ser normal. Pero yo te preguntaría, ¿tú tienes tratamiento farmacológico para el síndrome de la incidencia? ¿Te estás tomando las dosis correctas? Sí. ¿Cuántas pastillas tomas? Ahora estoy con cinco o cada dos horas y media. Cada dos horas y media. Es decir, que lo que es la parte física la tenemos controlada. Pero, ¿qué pasa? Que tú no has hecho preparación previa. Es decir, tú no... Tú todas estas creencias que te estás encontrando ahora, te las estás encontrando como esa información nueva que te llega de que tu hija se porta mal en el colegio. Y tú no lo aceptas. Entonces, te rebelas contra la profesora. La profesora no te quiere a ti bien porque tú eres más guapa que ella y tiene algo contra ti. Te ha cogido entre ojos. Entonces, cuando tú piensas eso, te encuentras mal. Y eso es para que te encuentres mal. Bueno, por eso yo digo, yo digo que eso forma parte de la enfermedad, evidentemente no en toda la persona. Pero, claro, si tú no lo cuentas, ¿cómo sabemos que eso te está sucediendo? Pues tú ya tienes que entender que eso forma parte del proceso y que te puede pasar. Pero yo digo, ¿es necesario pasarlo tan mal al dejar de fumar? No. O sea, eso se olvida. Es decir, tú que has estado embarazada ya no te acuerdas de los dolores de parto. Dices, no es lo que yo tengo los dolores horrorosos. Sí, pero contándolos no los vives como cuando los tenías. ¿Vale? Entonces, aquí pasa lo mismo. Y cuando tú, como los hombres cuando estaban en la mili, todo lo han pasado fatal. Mientras estaban en la mili. Y luego en la barra del bar nada más te cuentan las batallitas. Pues esto es lo mismo. Es decir, eso es signo de que tu proceso va más rápido por una vía en la que no hay suficiente preparación. Es decir, tú llevas un Porsche por un camino y un Porsche por un camino no puede ir a 200. Tienes que ir con un 600 o con un 400 por una carretera normal. Entonces, muchas veces cuando se corre demasiado, pasan esas cosas. Pero yo te diría, lo que tienes que aceptarlo, sea porque estés en una mala situación con otra persona, sea porque estés en una mala situación familiar, personal, lo que tú quieras. Eso te está sucediendo. Lo que tienes que hacer es aceptarlo. Aceptar lo que está pasando y ya está. Y lo siguiente es tener claro de que eso no se va a resolver fumando. Si tú fuma, volvemos a lo que he dicho anteriormente. Si tú te alías con tu carcelero, tú vas a seguir secuestrada. Si tú piensas que escapar es muy difícil, si tú piensas que no vas a ser capaz, no vas a hacerlo. No vas a ser capaz. Todo esto está en vuestro pensamiento. Pero no solo está en vuestro pensamiento, sino que también está en vuestra conducta. Y también está en vuestro sentimiento. Por eso hablábamos antes de emociones. Esto está más en la esfera psíquica que en la esfera biológica. Entonces, tú puedes controlar lo que es síndrome de abstinencia perfectamente con el fármaco, porque el fármaco funciona, pero mentalmente no está adaptada a tu proceso. Mi consejo, o mi pregunta, ¿has hecho los cambios de sitio? Sí. ¿Pero? Bueno, sí, he hecho los cambios de sitio. Y de hecho, algunas cosas he hecho que van a contar el grupo, que no entiendo muy bien el porqué, pero bueno, se forma la parte del cambio. Bueno, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era el caminar de casa. Y lo hago también. ¿Pero los sitios lo has cambiado? ¿En qué han consistido los cambios de sitio, por ejemplo? Bueno, las dos cambios de sitio han consistido. Si me siento en un lugar determinado, en una silla determinada a comer, me he puesto en la otra. Vale. Yo duermo en un lado de la cama, pues me he cambiado y me he puesto en el otro. Prácticamente esas cosas. ¿Pero en el otro de al lado? Claro. Es que ese no es el cambio más idóneo que yo aconsejo. El más idóneo es que te acuestes con la cabeza a los pies. Ah. Ah. Por eso te decía, sí, pero. Es decir, cuando alguien dice, me pasa esto, algo hay que no funciona. O algo hay que no se hace. Entonces, tan necesario es hacer, y eso se lo he dicho esta mañana a Paco, le pasa lo mismo que a ti. Esta mañana en la mañana dice, sí, pero yo lo de la cama, mi mujer, no, todavía no es ya. Digo, pues tienes que, el objetivo de esta semana es convencer a tu mujer que se que hacerlo. ¿Por qué? No, no, parece que no es un problema, porque lo vemos sola. Pero, pero, pero no lo haces. Entonces, ¿por qué te digo que a lo mejor no te funciona dormir en la parte de al lado? Es, es, es difícil de entender, pero a lo mejor la parte de al lado, eh, es, eh, es la causante de que tú estés sola. Por ejemplo, pero los pies no. Acuéstate a los pies. Vale. Haz los cambios de sitio incluidos en el trabajo. ¿Vale? Haz cambios de sitio a la hora de planchar, a la hora de comer, y lávate las manos todas las veces que puedas. Descalza. Y anda descalza en casa. Y la semana es... ¿Por qué andas descalza? ¿Eh? Me voy a caer una curiosidad ya, el simple hecho de andar descalza. ¿Por qué andan tus niños descalzos? No sé. Yo conozco a tus niños. Conozco a... No. Sé que tus niños andan descalzos. ¿Los evito? No. Pues la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué es natural? Ah. A lo natural no llega nada. A lo natural no se puede explicar. ¿Tú cuando te luchas, cómo te luchas? ¿Con zapatillas, con botas catiuca o descalza? Descalza. Descalza. ¿Por qué? Porque tendrás que... Llegarte a los lados del cuerpo. Exactamente. Tendrás que llevarte a todos lados del cuerpo y arrastrar todo lo que tiene en el cuerpo. Pues andar descalzo y lavarte la mano descalza hace el mismo efecto que ducharte. Más o menos. Entonces, si estás tan irritable, dúchate todas las veces que puedas. Una, diez o veintitrés. Entonces, no me diga que yo te he dicho que te duches con agua fría ahora que ya empieza el otoño. No. El agua a la temperatura que tú quieras. Pero que sea agua que te corra de la cabeza a los pies. Verás dónde va a ir la irritabilidad. Cada vez que tengas ganas de fumar, cada vez que tengas ganas de comer, cada vez que estés triste, dúchate. Aunque te duches veinte veces todos los días. Yo te digo que te ducharás veinte veces el primer día, pero al tercer día, con una o dos veces que te duches, vas de sobra. Porque no lo necesitas. ¿Por qué? Porque esto es así. Es inexplicable. Pero, pruébalo. Y sobre todo, cuéntanos la idea.